Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo especial sobre la APK, el escenario es lo siguiente, tengo un televisor, en esta oportunidad hemos cogido como ejemplo la marca TCL que utiliza el sistema operativo Android y nosotros necesitamos ver o visualizar las cámaras en el televisor, pero el grabador es genérico, normalmente yo acabé de hacer es la práctica utilizando este tipo de interfaz y una de las preguntas que se están haciendo ustedes, cuál es en este caso la APPS en este caso es igual a la APK que yo debo de descargarme para poder ver en el televisor, primero muchas gracias a todas las personas que están suscritas al canal, un canal especializado en videovigilancia, sobrepasamos los 15.000 y saludos para Miguel, Darío, la empresa Clima Refrigeración, etcétera. Entonces nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la instalación, venta, asesoría de todo lo referente a cámaras de seguridad, si necesitas una visita técnica me puedes escribir a mi WhatsApp que te comparto o me puedes escribir si tienes alguna consulta o duda. Regresando, es un televisor con sistema operativo Android, ¿por qué lo hice con el TCL? Porque es el que yo tengo aquí en la casa, yo tengo aquí en la oficina y es el que hice la práctica y me parece lo más adecuado, un excelente televisor, estoy muy contento con este televisor. Bueno, retornando el tema, en el firmware o en el sistema operativo que tiene el televisor, tienes dos opciones. Tienes que decirle al televisor, porque el televisor en este caso tiene en el Play Store sus propias aplicaciones que te puedes descargar, pero no vas a tener las aplicaciones para poder ver cámaras. Entonces tienes que descargarte algunas aplicaciones para poder ver. Lo primero que tienes que decirle, puedes hacerlo al inicio o puedes hacerlo en el proceso. Indicarle al televisor que sí te permita descargar aplicaciones que no son 100% compatibles, en pocas palabras. Eso lo puedes hacer al inicio en configuración o puedes hacerlo cuando estás instalando en sí el programita, la programita para ver las cámaras. Entonces ya sabemos que tenemos que decirle al televisor que en el firmware me permita descargar e instalar. Lo puedes hacer antes o en el proceso de instalación. El programita que vamos a descargar un programa en una página web que ya la vamos a ver, que se llama BMS Ayer Supreme. Con este programita sí me funcionó sin ningún problema. Recordemos que en el sitio web mío hay apps genéricas para muchos grabadores. Aquí yo saqué una que me parecía interesante y sí me funcionó. Sí me funcionó. Esta la voy a descargar a través del navegador, lo voy a poner en el pendrive y lo voy a poner en el puerto usb del televisor. Con SignLong Launcher, este programita me va a permitir es visualizar y ejecutar todas aquellas aplicaciones, en este caso APK, todas aquellas aplicaciones que me van es a son 100% compatibles y no son compatibles con Android TV. Y tengo que tener descargado también el gestor de archivo. Estos dos si me permiten descargarlo desde el Play Store. El gestor de archivo es aquel que me va a como el Internet Explorer. Voy a explorar para poder ejecutar el programita que me bajé y lo tengo en el pendrive. Entonces, esta es la interfaz, que este es un grabador genérico muy bueno, que a mí me gusta mucho y lo voy a poder visualizar en el televisor. Me voy a APK PUR, aquí está la dirección web, en el primer vídeo que hice sobre el agua, ahí tienes los tres sitios web, te los descargas, fíjate que te dice que es un APK, aquí están las imágenes, en gestor de archivos es donde yo voy a ir a buscar para poder instalar la aplicación, me voy a gestor de archivos, tienes que haber instalado el gestor de archivos y aquí me dice que yo tengo el APK BmAgerSuper para poder instalarlo. Yo lo instalo, lo instalo con normalidad y para poder, ya sé que está en la computadora, pero no lo puedo encontrar, entonces ahí yo aplico Sign Loan Launcher que es para buscarlo y para poder ver. Si yo hago en el Play Store, le pongo Sign Loan Launcher, me dice que ya está instalado, lo pongo a abrir y en abrir yo ya veo, como hice en el vez anterior, con el de agua, High Vision, no verdad, High Vision y en este caso viene a ser para los grabadores genéricos. Yo lo instalo de forma normal, le puedo poner un mouse que trabaja muy bien en el televisor y puedo hacer. Si te das cuenta, como no son compatibles 100% significa que hay algún tipo de mostrar, porque el televisor te indica que no es 100% compatible, pero sí funciona. Cuando ya lo termines de configurar, en la parte superior derecha va a haber una casita, no verdad que es retornar. Al presionarlo, te vas a dar cuenta que ya las cámaras se van a poner en forma horizontal, o sea, en forma normal. Ahí seleccionas el área, etcétera. Visita mis dos sitios web, aquí voy a ver si entre estos días ya le coloco los APK para que ustedes puedan bajarlos, ya sea en el sitio oficial, que hay tres sitios web muy buenos, que son los que facilitan este tipo de de APK. Yo simplemente lo que hago es coger lo que ellos han hecho y felicitarles por su gran trabajo. Tenemos nuestros dos sitios web que puedes encontrar, un área de descarga, tutoriales, trucos, consejos, etcétera. Espero que te guste, estamos en Guayaquil, Ecuador. Saludos, no te olvides de suscribirte. Buen día.